Para el estado de Oaxaca, este domingo 9 de agosto, los servicios de salud de Oaxaca informaron que se han contabilizado 132 casos nuevos, que suman 11,680 acumulados de COVID-19, del cual 45% son mujeres y el 55% hombres. Con respecto a los casos que son estudiados, se indicó que 874 son los que están en espera de un resultado, así como 4,869 dieron negativos a sus pruebas. Lamentablemente se ha registrado hasta el corte del 9 de agosto 1,061 defunciones. Por jurisdicciones, la que registra el mayor número de casos es la jurisdicción número 1 con 7,663 casos, seguido de Tustepec con 1,525. En la región del Istmo, los casos acumulados fueron 1,170, 156 sospechosos y 182 defunciones.